Estamos de vuelta aquí en Asuntos de Familia y como les mencioné en el bloque anterior nos acompaña una persona más que cayó en los engaños de un hombre que conoció en las redes sociales y estuvo a nada, a nada de formalizar, casi casi casarse, sin embargo, pues su pareja desapareció, dejó de contestarle los mensajes y llamadas y pues ella nos acompaña hoy y es Lucía. Lucía venía de una mala experiencia en el amor, Max la ayudó a salir de la depresión con sus detalles tan románticos, por eso no dudó en ayudarlo con dinero cuando él se lo solicitó, ahora sabe que todo fue un engaño porque Max desapareció de las redes sociales. Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida Lucía, ¿cómo estás? Por favor, siento. Pues mira, la verdad no quería estar aquí, te voy a comentar un poco, me da pena abrirme a ti, a la gente que está aquí, a toda la gente porque es muy difícil, o sea, y estoy aquí porque quiero que ninguna otra mujer caiga en lo que yo pase, es muy 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 complicado y no me gusta, no quiero que nadie lo pase, si me permites contarte un poco. Por favor. Pues mira, yo nunca he estado con un hombre, no he tenido ni siquiera una relación porque ya lo que pasó ya no, ya no es relación y creo que nunca lo fue. Mis papás eran muy sobreprotectores conmigo, en especial mi papá, siempre me decía que nada de amigos, que no estuviera con tal persona, muy posesivo, a límites que yo creo que me afectaron muchísimo. A pesar de eso, tengo un trabajo, quiero contarte un poco de mi empleo, estoy en una tienda de cómics, de revistas y puedo mantener una relación muy buena con lo que son clientes, puedo decirles, mira, te recomiendo esto, aquello y es muy padre, pero con los hombres, por más que lo intente, no puedo, no puedo encontrar esa conexión que me haga decir, este es el adecuado o quiero llegarle así o no sé si tengo brujería, mala suerte, si estoy muy fea o qué está pasando. Porque nadie se me acerca. No, 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 Lucía, perdóname que te corrija, pero fea no eres, eres muy bonita. Es que así me siento, así me siento, o sea, nadie se me acerca, no sé si soy yo el problema o qué está pasando. Pues mira, fea no eres, quizás sí tú, tú tienes una actitud que simplemente bloqueas y no permites que nadie se te acerque. Mira, quiero contarte algo, por lo mismo de que tengo un empleo en cómics y eso, me pasa mucho que me piden historias de amor. En estos son dibujitos donde la mujer y el hombre que se conectan y así. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué yo no puedo vivir eso? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Pasa un tiempo en el que yo me meto a redes sociales, empecé a ver videos, imágenes, había de todo, cosas lindas, cosas que dices, qué bonitas acciones y cosas totalmente negativas, qué maltrato animales, qué cosas terribles, entre ellas llegué a ver lo que desgraciadamente nos está pasando y yo decía, eso no es posible, ¿cómo vas a caer en una estafa en internet? O sea, no es posible, pero mira, aquí yo empecé a subir estados, empecé a subir estados de tristeza, principalmente videos, música y fotos mías, pero de alguna u otra forma siempre había como un corazón roto, una calavera, cosas, pues cosas muy negativas. Ok, entonces sí se están dando cuenta ahí en casita, como me estoy dando cuenta yo, el común denominador o uno de ellos, entre ellas tres, es que las tres se fueron a las redes sociales a subir estados donde se mostraban tristes, donde se mostraban deprimidas, ¿no? Así es, después de estar así un tiempo, pues de alguna u otra forma siempre hay un hombre que está atrás y que hay ánimos y cosas, y que realmente yo no sentía esa conexión, como te lo repito, alguien me puede hacer cumplidos, pero no los puedo aceptar. Y entre algunos comentarios vi el de Max, Max se me puso, échale ganas, así estuvo, todos los días subí una foto, un estado, échale ganas, vamos, bonita, hubo algo que a mí me llenó mucho, que me decía mi princesa, oye mi princesa, que tú ponte las pilas y así, y yo, pues tal vez tienes razón, entre los mensajes, no sé si te ha pasado que hay mensajes que no puedes responder, al menos que los aceptes. Exacto, sí, porque cuando tú no sigues a una persona, esos mensajes directos que te mandan no se van a tu bandeja principal, ¿no? Sí, ahí tenía algunos chats, pero entre ellos destacaba el de Max. El de Max, ¿y cómo era él? Pues mira, déjame contarte un poco acerca de él, él era un chico, bueno, voy por partes, ¿te parece? Porque me meto y veo un hombre, pues barboncillo, a mí me gustan mucho los hombres barbones, entonces ahí sentí como una pequeña atracción y dije, vamos a ver, me mandó un link, accedo al link, y me mandó una canción que describía totalmente mi vida, o sea, una mujer que no encuentra el amor, con problemas, y que llega aquella persona que te nutre muchísimo, esa persona que dices, guau. Ok, ¿y cómo era físicamente? Porque me dices que lo viste barbón y te gustó, ¿cómo era físicamente? Para esto le respondo, hola, me gustó tu canción, compartimos banda. ¿Pero cómo era físicamente? Porque es que me llamó mucho la atención que dijiste, es que por eso... Ajá. ...accedería a darle click. Me meto a ver sus fotos, lo primero que me llama es que sea barbón, era alto, con ojos bonitos, un cuerpo muy atlético, la verdad era muy atlético y alto, es lo que impresiona, aquí en México pues no se suele ver este tipo de características, y el hecho de que una persona así se fijara en mí, pues, ¿qué onda, no?, ¿qué está pasando? Me meto a ver las fotos y tenía que fotos en Canadá, o sea, en muchos países muy padres que yo digo, guau, ojalá algún día yo pueda estar ahí, ojalá un día pueda compartir fotos. Un hombre guapo, de ojos bonitos, cuerpazo, barbón, bueno, les había dicho también antes de irme al corte anteriormente, que íbamos a conocer a esos hombres que las engañaron, entonces, ¿qué les parece si de una vez pasamos a eso? Vamos a conocer a Dante, a Leonel y a Max, así que pongan mucha atención, niñas, ¿ok?, mucha, mucha atención, los van a ver atrás en la gran pantalla, ¿ok?, ¡ah, caray!, pero sí, es una broma, ¿no? Ahí está Max, ahí está Leonel y ahí está Dante. Esa es una broma. Eso, es Dante, es Dante, dime, ¿es Dante sí o no? No, es Dante. Es Dante, ¿es Leonel? Es Dante. Es Max, sí, es Max, sí, es Max, sí, es Max, sí, es Max. Esa es una broma, porque esa es Dante. Pues esa, tranquila, chicas, tranquila, que ya habrá tiempo de aclarar las cosas, pero eso sí. Pero es que es Dante, o sea, ¿cómo? Vamos a ver, es Dante, es Dante, es Dante, es Dante, es Leonel.